Hola panditos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo Realmente no sabía a qué reaccionar, así que como pudieron ver en el título Vamos a estar reaccionando a una entrevista que tuvo el 19 de enero de este año Así que muy reciente, bueno, más o menos Comencemos Miren nada más, ¿quién nos acompaña esta tarde cuando es la una de la tarde con 48 minutos? Un joven con harto talento Ha conquistado el corazón de fanáticos, no solamente de nuestro país Yo fui a Colombia, fui a Argentina y todo el mundo quiere a Pepe Madero Le digo, por favor, José Madero Obvio, o sea... No, Pepe Madero, ok, y de tantos países Me dijiste que no estás tan joven, ¿cómo que no? Pues, ¿qué tienes? Te calculo unos, ¿qué? 38, 40, 45 43, 43 43 años, qué bueno que me diste la edad porque ahorita te voy a... 43 años tienes ya, jovencito Voy a hacer una pregunta Bueno, oiga, la gente hace filas para verte, Pepe Para verte en los aeropuertos, les encanta, también compran tu boleto para tus conciertos Y este joven de 43, 43 años es de San Pedro Garza García para el mundo entero Local Si dices lo de que la gente hace filas, a mí hace... bueno, el año pasado, hace un par de meses toqué en el Auditorio Nacional Los shows que voy a estar presentando aquí en Monterrey en dos semanas Y la gente hacía filas dos días antes, o sea, había otro evento en el Auditorio Nacional Y la gente afuera en la banqueta haciendo fila porque en mis conciertos siempre hay un área mero delante donde no hay sillas Pero cuando te ven en el Auditorio, digo, en los aeropuertos también se hacen filas Porque todo el mundo dice, es Pepe Madero O sea, y yo te conocí con... ¿te acuerdas con aquella banda? Panda ¿Ok? Bueno, pues ahora estás como solista y la estás rompiendo Pues tratando de crecer poco a poco, cada que pase el tiempo, cada que sacamos álbums Y pues fíjate que el 2023 fue un año muy interesante, muy bueno, yo creo que el mejor año de mi carrera Y pues se lograron muchas cosas, muchas metas, muchos hitos, muchos palomazos del bucket list Entonces, este, yo creo que este 2024, espero esté cerca del año de 2023 O sea, el 2023 en tu vida profesional fue inolvidable Yo creo que sí, ha sido el mejor El mejor Es que se hicieron muchas cosas, se lograron mucho y, este, no sé Lo noto a Pepe como que, o sea, como que no está acostumbrado a las entrevistas No sé, puede ser Grabé todo un álbum que voy a hacer y próximamente Fue la gira más amplia que hemos tenido Fui a una cantidad muy grande de países Siento que creció el proyecto mucho más de lo que había crecido en los años anteriores Entonces, este, si es el 2023 no se me va a olvidar Eres un talentazo y sobre todo eres muy buen amigo Hay amistades que, de parte tuya, que conozco Como nuestro compañero Jacobo Zabla, que tiene con nosotros dos, tres años aquí Y me dijo que se conocen desde la prepa TEC cuando eran chavitos y que son muy, pero muy buenos amigos Y me dicen, es un tipazo, María ¿Es cierto esto? Sí, claro Él es de mi grupo amigos, de los más cercanos Y entró aquí a trabajar, creo que está en el área comercial Claro, está en lo del Palacio Sultán Tiene un puestazo el chavo Y luego aparte lo vi allá en Guadalajara, Jalisco, en la boda de Jesús Barrón Y él me dijo Ah, vi ese video ¿Lo viste? El de la botella Sí, pues, entra Él me lo enseñó Ahí estábamos con toda la raza, ahí estábamos Oye, 43 años, ¿para cuándo la boda? Porque eres incasable ¿Pero por qué me estoy incasando? Me lo dijeron por ahí, entre Jacobo y otros más que te conocen ¿Cuándo? ¿Cuándo el bodorio? No, pues no, no, no hay nada en planes Nada ¿Es solo tienes planes en la vida personal? O sea, de casarte Pues no, normalmente no toco esos temas Sí, muy incómodo Cuando estás hablando con alguien, con tu tía, tu abuela Dices, ¿para cuándo el hijo? Y vos, como que, no hablemos de ese tema que me incomoda Ah, bueno, porque tienes muchas chances No, 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 nada que ver eso O sea, lo personal es aparte Sí, lo personal Tienes razón Como que me gusta mantenerlo ajeno Porque siempre hay gente como que se aprovecha O como que se empieza a enfocar mucho en eso Y dejando al lado la música No, no, tú lo que quieres es lo que sabes hacer Así es Tu talento musical y punto Nada más que yo te veo un defecto Uno de muchos No, 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 nada más eso Nada más ese Ese Ese, compañero A ver Que eres rayado Ah, bueno Eso es mi mayor, digamos, virtud Entonces ya cámbiate de equipo No hace nada No hace, ya ves ¿Cómo va? Bueno, eh Tampoco quieres lo de los rayados Que te pregunte Eso sí, eso sí lo hablo Pero luego llero sentimientos de sí O sea, no sé Sé que usted es tigre Y háblame de tú, Pepe Sé que tú eres tigre Soy, no Es que ya te había hablado de tú Es la tigre Es la tigre mayor ¿Ok? Pues mira, es que ahorita no les puedo decir mucho Porque me cae en mi argumento rápido Ok Pero Bueno, ok, te voy a preguntar otra cosa Pero no fue el Morelia Ah, bueno, déjame preguntarte ¿Qué se siente ser uno de los regios más famosos Junto con Gloria Trevi en América Latina? Bueno, no sabía ese ranking Ay, por favor, yo tengo ese dato Eh, ¿qué se siente? Pues Pues se siente bien Pero no es algo así que me Que me dé, no sé, fuego para seguir adelante Es más como Pues qué bueno que se me reconozca de esa manera Pero no es mi meta Como que mi meta es más como Lo que va a pasar en el 2 y 3 de febrero Ver lugares llenos de De gente que le gusta mi música No, no Realmente Admiro y amo a este hombre Por favor O sea Es uno de mis artistas favoritos Y neta Que la humildad que tiene O sea Que nunca cambie Y venía a Argentina Arre Gente que me reconoce porque le gusta lo que Eso te hace sentirte orondo Así Grande Pleno Lleno Claro Y más que ser el artista más reconocido de Monterrey O de América Latina O de México O de América Latina Que por supuesto que no soy Este Siento yo que es más el estar calladito Calladito Yendo a los lugares importantes a tocar Tanto que en México En Estados Unidos Nunca he ido a España Por ejemplo Es uno de mis Tus metas De mis metas Oye Pepe Tienes 7 años como solista ¿Verdad? Y en esta etapa Has lanzado 5 discos Sí Pero a ver Explícame esto ¿Cómo que tienes Canciones huérfanas? Ah bueno El proyecto No fue proyecto O sea Empecé a sacar álbums Y luego se nos cruzó El COVID Y para mantener el proyecto vivo Empecé a sacar sencillos Que no son parte de ningún álbum Entonces Se juntaron ya muchas Ya van creo que 10 Canciones Que fui sacando Que no son parte de ningún álbum Y les puse las canciones huérfanas Porque no tienen casa Entonces En algún momento en el futuro Voy y pienso sacar un compilado De las canciones huérfanas Y ponerle no sé El orfanato O sea O sea Esas canciones huérfanas Es porque no tienen casa No tienen casa No tienen disco No están en ningún álbum Ok Pero próximamente lo harás Buscar esa casa Esos Esos directivos De las disqueras Que arropen Esas canciones huérfanas Ok El álbum en sí O sea El Digamos El concepto del álbum Que es una colección de canciones Estos huérfanos No están en ninguno Ah ok Entonces se cuenta que sí No sé Esta canción que estamos escuchando Está en un álbum Entonces Su casa es el álbum Carmen Sí Se llama el álbum Estos que De las que preguntas No están dentro de ningún álbum Entonces hay que buscarles Un compilado Hacerles una portada Para que tengan como que Su casita Ok Perfecto Debo decir algo Debo decir algo Que me encanta La entrevistadora María Julia Porque O sea Es como que No le tira palazos Y a Pepe Lo siento O sea Al principio Es como que Si bien en una entrevista Es como que Te sentís un poco Así como incómodo Pero ella lo hizo sentir Como en su casa Eso es lo que yo estoy viendo Hasta ahora Y lo veo Un Pepe Como más relajado Más sorriente Que en otras entrevistas Que he visto Entonces La tiene muy clara Como Como hacer Las preguntas No, no Increíble Pepe Oye Ya sabes que yo soy Muy preguntona Muy curiosa Adelante Entonces Me estaba diciendo Alberto Santos En la junta de hoy Dice No, licenciada No nada más canta Y llena De lugares Y todo lo que usted quiera Dice No También escribe Libros Y me dijo No es cualquier tipo De libros Ya, ya Por favor Alberto Santos Dijo No Son cuentos De terror Para niños Y yo te pregunto Pepe Madero ¿Cómo nació Ese gusto Por esa literatura? Pues desde niño Mi papá hizo El bien O el mal Porque mucha gente Lo ve de diferentes maneras De llevarme No sé Al cine Tenía ocho años Y me llevaba al cine A ver las películas De Freddy Krueger De Jason Y así Entonces como que Desde muy niño Se me empezó A podrir el cerebro O algo Nada más No tenía No tenía ese dato Y empezó Y empezó a escribir Y empezó a escribir Estos libros Para niños Me enfoqué Para niños Porque siento Que los adultos Le temen A ese tipo De historias Y no No me lleves A ver la de It Porque no va a dormir Yo no aguanto Yo no duermo Y el niño Y el niño Pues yo Como fui el niño Curioso Y quería ir a ver Esas historias O esas películas Dije Pues creo que los niños No le tienen miedo A asustarse Y los adultos Sí Por eso lo empecé A hacer para niños Y tengo dos libros Para niños de horror Y se llaman Pesadillas para cenar Y los abominables Dibujos De Emilio Foros Esos son los dos libros ¿Pesadillas para cenar? En vez de quesadillas Pesadillas No, pues a mí me gustan Mucho las quesadillas Pero este ¿Eh? Yo creo que ya no vamos A cenar Después de leer Esos libros No, no te creas Tus libros Los has presentado En ferias Porque me dicen Que cuando lo has hecho Este Lugar lleno Sala llena En las Phil Tanto de aquí Como de Guadalajara Y de la Ciudad de México Estuve Este último libro Que saqué Que fue hace dos años Que fue el último O un año y medio Eso sí No fui a ninguna feria Porque estaba ocupado Con mi carrera musical Sí Pero ya estoy Por comenzar Un nuevo libro De horror Pero ya para adultos Y ¿Ya tienes el título? No Pero tengo la premisa Y Y una inspiración Muy fuerte Para esa premisa Y no es porque estoy aquí Es La RG Y sus aficionados Entonces No sé Estoy aquí En el multimedia Preguntando Que si puedo usar El nombre De la RG La deportiva En mi libro Pues hablas con los González Y ya nada más O con usted Anda Yo qué Yo soy una empleada Nada más No, no, no No pienso usar Pero sí me inspiró Pero Este Va a ser la RG Y sus aficionados No Todo lo de alrededor Es una historia de horror Y va a salir La tigre mayor Pero luego Luego me denuncian Y luego me demandan Por derechos Y así Bueno, no Esa ya me la puse Yo puse ese término Oye Bueno Y vas a venir aquí ¿A poco va a escucharse Don Roberto Hernández Jr. Que se aparece? Y Y me llama mucho la atención Toda la dinámica Que tienen con sus llamadores Con los que hablan Y toda la gente que participa Y cómo se apetece Me mate porque O sea ¿Sabes qué preguntas hacerle? Sabes Respetar Cuando es no No, no Me encanta Me encanta esta entrevista Chicos Estoy muy concentrada Así que perdón Si no hablo mucho Pero Ay Pepe Te amamos No sé si tiene novia En verdad Con Willy González Y con todo el mundo Entonces ya se me ocurrió Una historia de horror Alrededor de eso De todo eso Entonces La voy a empezar Proximadamente Es como mi meta Este año Oye Qué buena exclusiva Nos estás dando Es súper exclusiva Qué bueno Qué bueno Oye Y como buen regio Profeta en su tierra Pepe Madero Lleva cuatro conciertos En el pabellón M Con lleno total También la arena ¿Verdad? En Monterrey Estuve el año pasado El show center Antes del COVID Ok Y remataste Triunfando En Pal Norte Y hoy por hoy Pues tú sabes Que es el festival Más importante De México Y obvio De nuestra ciudad De Monterrey Y que se va a llevar Las fechas Bueno Estoy aquí en Monterrey El 2 y 3 de febrero El 8 y 9 de febrero En Guadalajara Otros países Dijo Argentina Por favor El que más Y llenos totales El de aquí Y el de Guadalajara Bueno el de Guadalajara Yo no sabía Ok Si es Guadalajara Si Bueno entonces lleno total También en Guadalajara Gracias a toda la gente Guadalajara Eso es novedad para mí Estoy contenta Pero aquí está tu gente Que nos está dando Los datos Oye Más discos Más libros ¿Qué más compañero? No sale este álbum Este año sale el álbum nuevo Voy a empezar el libro Que te platiqué Y nomás A ver ¿Qué me espera? Chicos Nos espera un gran álbum Entonces Ay no no Espero ansiosa Nomás A ver ¿Qué me espera? Si Estás lleno Agenda llena Y es el libro De la RG Aquí Ya me diste la primicia Le adelanto Pero ya cuando lo tengas Y todo Le damos lectura ¿Qué te parece? Claro Ok Y saber más cosas Tengo que cuidarlo mucho Porque no quiero ofender a nadie Si Eso si Porque pues Si se lastima Si por qué no salí yo Etcétera Etcétera No Voy a cambiar el nombre Por supuesto Ah ok Que bueno Y eso a qué hora lo escribes A las 3, 4 de la mañana No yo creo que La madrugada Como digo yo Esta ocasión yo creo que me voy a poner Una meta de escribir Dos horas en la mañana O sea como no sé De 9 a 11 Esa es la hora en que te inspiras Pepe Es que yo soy más de sentarme a trabajar No de inspirarme O sea yo no estoy No sé No estoy en una bicicleta Y digo me acabo de inspirar Deja irme a mi casa Y deja a ir a apuntar Rápido Soy más de que siéntate Y pues a jalar la inspiración De donde sea Entonces soy más de ese tipo De disciplina Y pues yo creo que me voy a poner De 9 a 11 De la mañana A escribir Y por lo que salga De 9 a 11 Y ahí va a salir La RG Y sus Y sus ¿Cómo me dijiste? Sus secuaces No no Ah sus escuchas Sus escuchas Sus llamadoras Si la gente que llama Que bueno Que bueno Consíguelo Hazlo Y velo Y lo promueves aquí Claro Y repíteme otra vez la fecha El concierto 2 y 3 de febrero 2 y 3 de febrero Ay perdón En el Ay bueno ¿Cómo se llama? Escenario GNP Es que cambió de nombre GNP Seguros GNP Seguros Pero ya está GNP Seguros Ah es el pabellón Si ¿Y ahora por qué cambió de nombre? Por GNP Seguros Si los seguros dejan mucho Es en serio Después te digo ¿Por qué Pepe? Muchas gracias Gracias a ti Muchas gracias Y que bonito brillo tienes en tu mirada ¿Qué signo eres? Virgo Virgo Yo me duermo con Virgo Todas las noches Mi marido es Virgo Tienes un buen sueño Ah si muy bien Muy bien Oye Son muy detallistas Y esto se pone así Y no se mueve Ok Y así ¿Verdad que son así? Bien cuadrados ¿Qué estudiaste en el TEC? Derecho Ah ok También el compañero Jacobo Zabla Tu amigo No Jacobo es más chico que yo Ah si Wow No sabía que había estudiado Derecho Buen dato Son cuadrados Por favor Señor Pobre Pepe No no Me encanta chicos O sea Encima tiene 43 Y no parece 43 Parece mucho menos Pero él estudió Bueno Estudió prepa Y le va muy bien En esta empresa Punto ¿Verdad? ¿Y tus mejores amigos Se pueden decir al aire O no? ¿Quién es? Pues tú ¿Tienes más amigos? Ah si Pero no Ninguno aquí Ah Ninguno aquí Nomás que a Cosa A Cosa Mi brother Si luego vino Y andaba checando todo El que por eso amigo Pues si nosotros Trabajamos en esto Desde hace 48 años Sabemos cómo Llegó Llegó queriendo producir No llegó nada más Para decir Va a venir mi amigo Este Y por favor Te lo encargo mucho Pues no sé Yo creo que tengo Este La imagen de que Es un perro esta vieja Pero no No te creas No te creas Muchas gracias Pepe No se te olvide Que lo de la RG Aquí lo vas a venir a estrenar Ya está Bueno Prometido ¿Ya tienes cita Con los González? No 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 Es una premisa Que no es Pero tienes que poner RG Que luego no sé Si me mandan No hombre No no Todo se llega a una premio Vamos a ver Que bueno Que gustazo En esta cámara Puedes mandar al corte comercial ¿Cómo lo harías Así en forma De Tenebrosa? Así de horror Que digan Ay mamacita linda Me pongas en En el spot A ver No 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 Que no sabía de Pepe Como que estudiaba abogacía Estudió, mejor dicho Nada, me ha encantado No tengo más nada que decir Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video Pero hasta entonces no dejes de sonreír Y disfrútalo bien Bye